El agosto de 2015, cuando desde Leticia, en el corazón del Amazonas colombiano, me embarqué para salir de la quebrada de los lagos de Yahuarcaca, hacia una zona alejada de la civilización más allá del río Sacambú, en donde, dadas las condiciones de la zona, es posible encontrar muchos tipos de animales salvajes, entre ellos anacondas. Agosto es un mes interesante para viajar al Amazonas, al menos esa parte, porque es temporada de aguas bajas, es decir, hay más tierra por donde caminar y el agua descubre espacios que quedan como playas. Las llamadas aguas altas ocurren de febrero a finales de junio y el caudal del río puede elevarse hasta los 8 metros, lo que permite que las embarcaciones entren a muchos más lugares, Así que, ya queda en uno decidir en qué época del año se visita el Amazonas. Como en ese punto del río Amazonas confluyen Colombia, Perú y Brasil, las embarcaciones deben registrar sus salidas y entradas a los países. Son trámites burocráticos, pero llama la atención la presencia de lanchas y barcos de las Fuerzas Armadas peruana, brasileña y colombiana. Hay que leer un poco de historia de Sudamérica para darse cuenta de lo que ha sucedido ahí. Una vez haciendo el trámite de navegación internacional, uno puede viajar con tranquilidad entre Perú y Brasil, toda vez que la lancha en la que iba era colombiana. Yo no iba solo. Me uní a un grupo de expedicionarios europeos que a su vez habían coincidido en Leticia. Se trata de Miriam, francesa vecindada de Madrid, Julio y su esposa Sara, que viven en Roma. Con ellos, Darwin, un guía peruano experto en la Amazonía. Para llegar a la zona de Anacondas hay que pasar del ancho y caudaloso Amazonas a uno de sus afluentes, el río Yabarí, ya en territorio peruano. La velocidad de las aguas disminuye río arriba con el paso de las horas hasta que uno llega precisamente al río Sacambú. Ahí uno puede encontrar un espacio de ecoturismo haciendo una pausa para comer o incluso dormir. Nosotros continuamos río arriba. El calor aumenta con el agua estancada, el silencio se incrementa y espanta cuando ni siquiera se escucha el zumbar de los mosquitos. El avance de la lancha no solo se hace lento, sino tedioso. Pero el tedio fue roto por algo muy extraño. Un pájaro maligno. Ese es el que está cantando. El pájaro maligno. No, ese no. ¿Por qué maligno? Silba al liderazgo. No, no, el maligno sí, yo sé, no, el tapete estaba allá adelante. No, el que está silbando. Ese es el maligno. ¿Por qué es maligno? Si tú le silbas, él viene. No te va a dejar dormir de noche. No importa. Ese. Ese, te está silbando. Es una persona cuando muere que el espíritu silbando en el día. Y si tú le haces lo mismo, no te va a dejar dormir. ¿Ah, sí? Bueno, estoy lloviendo en la habitación de Andrés. Me parecía un episodio de El Corazón de las Tinieblas, pero una cosa es leer el libro y otra vivir un ambiente similar. Pero el trayecto tenía que continuar. Todo esto es una planta flotante, este marrón que vemos aquí al lado derecho de nosotros. Hasta ese punto fue el nivel del agua en este año, en esta parte. Entonces las plantas flotantes, que no bajaron, quedaron así como en forma de una tela, encima de los árboles. Aquí la calma del agua es alucinante, ¿verdad? ¿Y aquí te lleva hasta dónde? Hasta aquí ya vamos a llegar. Finalmente, tras varias horas, cansadas horas, llegamos a un punto en donde debíamos descender de la lancha para caminar todavía un tramo. Digamos que tierra adentro. En esa parte de Perú, aunque se está rodeado de agua, la gente debe buscar agua en lugares en donde esté limpia. No hay agua potable, tampoco electricidad. En todo caso, iluminan las aldeas con energía tomada de generadores a gasolina o bien con baterías. Y luego de un rato, divisamos la comunidad rural 3 de noviembre en la selva peruana. El recibimiento fue muy cálido por parte de monos churucos. Mono churuco. Es muy amable. Mono churuco. Mono churuco. Se pone el subletín. Mira qué tan churucos. Ay, qué... Oh. Mucho... 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 Eso que te está... Estaba muriéndole mi borba partido. Ya, déjame, Pepito, ya. Mírame. Déjalo. No. Mírame. Hola, mano. Buenas tardes. ¿Qué dices? Ya. Pero te muerde de aquí, ¿te estás haciendo? Te muerde la... Me muerde aquí. Sí, sí. Muy buenas tardes. Está jugando. Hola. Es una alegría verlos. Bienvenido. Soy Arturo. Gracias. Gracias. También nos recibió muy amablemente el responsable del lugar, Arturo Torres, pero tal vez a usted no le agrade mucho que un simio le muerda la cara, aunque no lo haga con intención hostil. Lo que nunca se puede hacer es agredirlos. La intención de ellos es verdaderamente de una demostración de cariño e incluso de respeto. Estos monos churucos son muy extraños y es que solamente tienen cuatro dedos. Su cola es una quinta mano. Es muy importante retirarse todo tipo de aretes o pendientes, incluso collares, porque llaman la atención de los changuitos que podrían ocasionar un accidente. Hay que ser muy pacientes y tomarse todo de la mejor manera posible. De ahí, el biólogo nos llevó a un cobertizo en la zona alta de la colina de la comunidad porque quería presentarnos a Princesa, una anaconda verde con un tamaño de regular a pequeño, aunque pocos se atreven a cargarla o al menos a acariciarla. Arturo Torres subraya la importancia de conservar especies como la anaconda a pesar de su fama salvaje. Y es que según el biólogo peruano, las anacondas están en peligro de extinción. Se calcula que Princesa puede tener cerca de 40 años de edad y aunque las anacondas no llegan a vivir más de 50 años, los oriundos de la zona aseguran que las anacondas pueden vivir más de 100 años como algunas tortugas. A decir de Arturo Torres, una anaconda posee 110 muelas que usa cada 15 días porque la reserva ecológica alimenta a la serpiente con gallinas muertas de 3 kilos de peso, sin plumas. En caso de que una anaconda tenga hambre y busque comida, puede ser verdaderamente peligrosa. Dice el biólogo peruano que si uno busca zafarse de una anaconda, hay que morderla. La contaminación en nuestros dientes la puede incluso matar. Yo no me quise quedar sin la experiencia de tener de cerca un animal tan mítico, tan poderoso y tan emblemático. Nos encontramos en la comunidad 3 de noviembre y estoy con la anaconda princesa que pesa más de 30 kilos, pero afortunadamente es amistosa. Esta reserva preserva las anacondas porque están en peligro de extinción y aquí en Perú hacen un trabajo excelente para cuidar este tipo de reptiles que han sido pues satanizados en películas y en la literatura en general. Llegar a esta parte del planeta no es tan caro. Si vives en México, una opción interesante es volar a Bogotá desde la Ciudad de México y de ahí tomar un vuelo a Leticia. Desde Leticia uno puede encontrar opciones para Sacambú y más allá. Yo les recomiendo acudir a Curupira, un hostal que tiene una agencia de aventuras muy cerca del centro de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!